¿Qué onda YouTube? Vamos a ver unos TikTok cringe. Voy a hacer esta intro re duro porque me sale de lodo huevo. Así que nada, espero que les guste. Si quieren que vean más TikTok cringe ponganme en los comentarios. ¡Uru, mirá más TikTok cringe que dan mucho cringe, son épicosos! ¡Gracias! ¿Qué es esa intro de mierda? ¿Pero qué entra a Discovery Kid, boludo? ¿Qué es esto? Es una poronga, perdoname, que rigetopía, pero tu intro es una mierda. ¿Qué es una Barbie? ¡Ay, Dios! ¡Está! ¡Ay, está un poco parado! Amigo, les dije, boludo, las que se compran el iPhone, boludo. ¡Dios! ¡Paren un poco, por favor, amigos! Ya vimos que se compraron teléfonos nuevos y que se hicieron algo en la cara, boludo. ¡Está! ¡Ay, Dios! ¡Pesada! Me voy a abstener de hacer cualquier comentario sobre su frente. Este video va a salir a mi papá. No quieres saber qué va a suceder. La próxima vez, te deshacen... ¡Ah, bueno, pará! ¡Buenas tetas! ¡Exbox! ¡Qué topelo, boludo! Pa, me da un cringe eso que bailan así, boludo. Perdónenme, boludo. Bailan lo que se les cante el orto. Si quieren, ablan el orto y muevanlo ahí, boludo, frente a la cámara, boludo. Pero, qué horrible. ¡Qué carajo! Es una campaña para que dejen de vapear, boludo. ¡Taría bueno que aparezca alguien ahí y se fuma un porro así! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío, que... medio boludo, pero está! Pa, menos mal que no tiene una pica, boludo. Pa. ¡Gosa, bro! ¡Sí, I love you! ¡No! ¡Opa! ¡Esto! ¡Sí! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Me cae bien! ¡Me cae bien, boludo! ¡Le mete onda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me matan! ¡Cuando tu mamá te dice que quieres tener un bebé o algo así! ¡No! Tengo que contarte algo. Yo también. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Tengo novia. Estoy enamorada de ti. ¿Qué? Creo que tengo un detector de peruanos o algo así. Cuando ves a otras personas, cuando lo ves a él. Cuidado con esos defectos, bro. Que nos van a causar un malestar. ¡Suscríbete al canal! Cuando le mando un mensaje a mi novia llamándole a por otro nombre y me meto de celular en el culo. Me etiquetaron en esto. Uy, es una carcasa con pompis. Sube la mamá para que mi gata prenda los motores. Sube la... Ay, qué bonito. Ay, ojalá no haga lo que creo que va a hacer. No entendí. Wtf amigo, ¿es Venom? Bolido, qué onda. No, esta ya la vi. Se va a llevar una sorpresa. Prima, vamos a lavarnos la cara que la tenemos llena de chocolate. Sí, sí. Es que estaba tan rico. Toma coletitas. Mira, cojo este jamón. Qué huele. Hola, coletitas. Si pareces un minion. Mírate. Pero, ¿qué me hace? ¡Ahhh! ¡Y cerré el orto! Haz la cara que pondrías si le coquetean a tu novia frente a ti. No mames, que ya lo desperté. Mamá, papá. ¡Ah! Ya no tengo pares. Me gustan las personas como me gusta mi té. En una bolsa. Bajo el agua. Mamá, huevo. Tico, clu, clu. ¿Y esto? ¿Qué? 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 No. Pobre nene, boludo. ¿Esos pantalones? No es nada. Antes estaban rotos las rodillas. Ahora rotos en el ojete. Lo próximo me parece que van a ir con el culo roto Pero no el pantalón me parece Ah, entonces vos tenés una licenciatura en inglés Ay, como me gustan los bolivianos Recién entendido Y yo leo el chiste de la vieja Ay, la mía de tu voz Ven, carajo Y yo leo el chiste de la vieja 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 Porque somos la queso Pues así soy Y la queso La queso La queso fuerte Ay, que incómodo, boludo No pensé que este filtro Fuera tan real Nah Uy, posta ese filtro Posta Eh No, pará Ah, que tomó agua, boludo Dale, pelotudo ¿Qué hacen un coso de esto, amigo? Con el tamaño que tiene, boludo Este filtro desaparece a las personas Pa, debe ser el que usó mi padre, ¿no?